El Miami Cultural de este fin de semana llega siempre de la mano de nuestros hermanos de Umbrella Art Foundation. Ellos nos dan ese boletín maravilloso que publican cada jueves en su página de Facebook. Así que si ustedes quieren saber los detalles de los lugares y los horarios de este boletín cultural, tienen que visitar la página de Facebook de Umbrella Art Foundation. Y recientemente se han abierto un canal de YouTube que tienen que suscribirse porque ya lo han estrenado con un video súper original de un nuevo servicio que hay en Miami de patinetas eléctricas. Y allá se fueron nuestros queridos novios del momento, Ana Olema y Didier Santos, a probar este servicio de scooter electrónico en Brickell, en el downtown de Miami. Lo pueden ver en YouTube. Ahora les voy a comentar algunas de las opciones más interesantes para este fin de semana disfrutar de buen arte y de cultura en Miami. Y ustedes pueden ir a la página de Umbrella Art Foundation en Facebook para que allí puedan ver el boletín completo con las direcciones, los horarios y los detalles de todas las opciones culturales. Este viernes en la Galería Hernán Gamboa Gallery en Coral Gables estará una exposición, una muestra que se llama Geometric Jump, Salto Geométrico, que podrán disfrutar. También el viernes habrá una presentación de dos libros muy interesantes, Asesino en Serio de Francisco García González y otro libro que se llama Qué pensarán de nosotros en Japón, escrito por Enrique del Risco. Se los recomiendo. Esto es una presentación de libros de lujo que tendrá lugar en Cora Gables. También recomendamos un artista local muy talentoso que trae una muestra de los colores y las escenas urbanas de la ciudad de Miami. Esto será en Art Emporium Gallery y el artista se llama Henry Zaragoza. Para este sábado habrá un taller de fotografía organizado por el Viscayne National Park Institute y será en Homestead. Este taller de fotografía pues se los recomiendo a todos porque hoy en día todo es a través de las fotografías Instagram, Facebook también, YouTube. Todo se hace a través de la fotografía. La fotografía se ha convertido en un elemento importantísimo tanto para tu vida personal como para tu carrera profesional, cualquiera que sea esta carrera. Así que les recomiendo ese taller de fotografía a todos. En Wynwood también hay una fiesta temática de espías. Oh my God, esto me parece súper interesante. Van a celebrar los 7 años de Blockleggers con una fiesta temática de espías. Me encantaría ir a esa fiesta. Será en Wynwood. Y si no has visto Moonlight, esa película que ha tenido unas críticas maravillosas, pues tienes una oportunidad de verla de manera gratuita este sábado, ya que será proyectada en una valla publicitaria en Little IT. Sí, este domingo en Coral Gables estará celebrándose el octavo foro literario humanista y en Wynwood habrá un concierto de música del norte de África, de Brasil, de Armenia, en un evento que se llama Rock con Petero y que se realiza en la legendaria Lagnia P. No sé bien cómo se pronuncia, no sé bien, pero bueno, ustedes averigüen. Todos los datos están en el boletín cultural de Umbrella Art Foundation en su página de Facebook.